Hola, ¿qué tal? Hoy te traigo las 5 actualizaciones que trae el software de Yurto en este mes de julio. ¡Empezamos! La primera de ellas es el iSmileMaker, que lo podemos encontrar en la parte de herramientas digitales. Esta es una herramienta de marketing que nos va a permitir crear un enlace con nuestro logo y nuestros datos para poder compartirlo tanto por redes sociales como por un link a nuestros clientes. Esta herramienta funciona de la siguiente forma. Creamos un nuevo enlace y lo podríamos compartir haciendo clic aquí. Copiaríamos este enlace y lo mandamos por nuestras redes sociales o WhatsApp. Para poder editarlo, lo que vamos a hacer es poder incluir nuestro logo, yo he incluido el de SAS, y también el nombre del doctor. Una vez lo completamos, ya enviamos el link y al paciente le saldría algo como esto. Al iniciar la simulación puede tomarse una foto como la que voy a hacer yo ahora y comenzar la simulación. Al cabo de unos segundos crea un mocap y el cliente puede ver pequeños resultados en muy poquitos clics. Además, puede contactarnos y enviarnos toda su ficha para generar una nueva cita. Es la solicitud de alineadores pasivos. En la parte de la derecha nos aparece el botoncito para poder hacer la solicitud tanto alineadores al final del tratamiento como al principio, hasta un máximo de 5 piezas. Podemos aprobar el plan sin necesidad de que pase por el CAD Designer, incluyendo estos alineadores pasivos. En tercer lugar, tenemos la mejora de los contactos oclusales. Si hacemos clic sobre la herramienta, antes teníamos el inicio y el final, pero ahora podemos ver también cuál es el progreso de esa oclusión y comparar si tenemos las arcadas coordinadas o tenemos algún contacto prematuro que nos va a frenar una instalización. Podríamos visualizar muchas más cosas. La mejora en la superposición. Con la nueva actualización podemos realizar la superposición con el inicio del tratamiento y el final, es decir, en sombreado aparecerá la posición inicial. También podemos poner la posición objetivo. Al contrario, tendríamos sombreado la posición final. Y una tercera que sería con todo, es decir, podemos seleccionar entre etapas para ver la cantidad de movimiento que hemos tenido en esas etapas. Por ejemplo, entre el alineador 7 y el 11. Y por último, el Angel Hook, que nos va a permitir la atracción con máscara facial. Todavía no está disponible en los controles 3D, pero sí que podemos pedirlo al técnico. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias!